Básicamente, los que estéis viendo esto en Zell Jr., en el canal principal tenéis el contexto, en el canal de Zell, también en el vídeo anterior tenéis la respuesta de Ibai, y ahora vamos a ver lo que ha dicho el Socas más lo que ha respondido el José Antonio, que ha sido el más polémico de los fichajes, que dice, me arrepiento mucho del daño que he podido causarle a ciertas personas con tuits antiguos, que no reflejan en absoluto la verdadera esencia de mi persona, ni cómo soy yo realmente. A ver a qué dice tuits antiguos, pero son tuits de hace 5 meses, en julio, estamos a diciembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 o 6 meses. Gracias, liben, por el Prime, no, por la suba, Duskan, que encima es pobre, genio. Errar es humano y aprender de tus errores es una forma de avanzar en la vida y crecer como personal, lo que Juan Guarnizo le responde y dice, de hecho refleja bastante bien lo que en verdad eres. Esto te hará caer en cuenta de todas las conductas desagradables que tienes. Pede, lo de flojo multimillonario de mierda, no me quejo, todo es cierto. Este fue el comentario que le puso respondiendo a Juan Guarnizo. Claro, pone esto en Twitter, pero yo creo que esto no arregla nada. Si me dices que es un tuit de hace 3, 4, 5, 6 años, te lo compro, pero un tuit de hace meses. Yo creo que este chaval está fuera. Ahora, vamos a ver lo que ha dicho el Sokas, que creo que se va a mojar más que Ibai, ya que Ivo, por la posición en la que está, no se ha mojado. Así que vamos a ver, gracias, liben, por el suba. Por lo tanto, eso es algo que vamos a disertar aquí y ahora, y me suda la puta polla. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con estas 3 personas, y vamos a ver si realmente se merecen todo lo que les ha pasado. Porque realmente, creo que os habéis pasado bastante en general, como siempre, porque sois una panda de retrasados, hijos de la gran... ¿Karchet le respondió? A ver, esperad un momento. Pero es que más respuestas no vi. ¿Karchet también le respondió? Claro, es que no sé qué dijo de AVI, ¿no? Dijo algo de AVI también, el chaval en los tuits. Y sí, dijo algo de AVI. Pues no me sale la respuesta de Karchet aquí. No me sale, no me sale. No, no, no me sale, no me sale. Una pena, pero bueno, sí. Tiene sentido que le contestase, ya que creo que se metió con AVI. ...tan puta, con absoluta... Porque es que no te enteras ni de dónde estás. Es que sois desechos sociales. Te tendrá blog, seguro que sois así. Pero estas personas son estos. Que no sé si van a ser creadores de contenido de COI, pero que iban a ser creadores de contenido de COI. Claro, lo que sucedió fue... Hombre, iban a ser no en teoría. Un rebumbio de cojones. En teoría son. De momento son, ¿no? En plan, se presentaron como creadores de contenido de COI, los nuevos fichajes. Resumen de la polémica. En el canal principal está el resumen, ahí lo tienes. En ocho minutos te enteras de todo. También porque Twitter es Twitter. Twitter es así. A ver, Socas, ¿qué opinas? Opina, Socas, opina. El nombre propio. Opina, opina. Opina, Socas, opina. Y básicamente le han pillado... Por esto ya no como hoy. La madre que me parió. ...que ha puesto likes a comentarios... Sí, ya se vas. ...ciertamente tóxicos, la verdad. Estos son los likes que daba el chaval, ¿vale? Lo primero que os voy a decir. A mí que le dé likes a culos, me suda la polla. Francamente. O sea, lo sé, lo sé. No hay ningún problema. Lo tengo fichado. Gracias por avisarme, Bakis. Sí, porque esta foto, la que sale ahí... Lo que hay debajo de la foto de ahí, de la derecha abajo, es erótica. Y esa no la puedo enseñar, pero lo... No, no la enseñes, por favor, ¿eh? Por favor, no la enseñes. La respuesta es Karchev. Muchas gracias a Sebas. Efectivamente, Karchev me tiene baneado. Por eso no puedo enseñarla. Me cago en... Maldito seas, Karchev. Maldito seas. Bro, son tweets y likes de hace medio año. Incluso menos. Agacha la cabeza y ya. Es que es eso. No es... No es de hace... De hace cinco años, no. Es de hace... De hace medio año, de hace meses. Lo tengo fichado, gracias por avisarme. De todas formas. Y no la voy a enseñar. No voy a enseñarlas todas porque me da igual. Simplemente voy a enseñar esto porque esto sí que es ciertamente grave. Básicamente le han pillado a este chico que daba muchos likes a contenido ciertamente erótico y tal. Lo cual me importa una mierda. Esto es lo primero que os quiero decir. A mí que le dé likes a la biblioteca me suda la poll. Realmente, como creador de contenido, Siendo sinceros, Te suda la polla. Pero es un poco raro. En plan... Imaginaos que mañana, Por la cara a Auron, Le da like a una foto de los mejores culos. Y sale una mujer con el orto abierto. Es raro, ¿no? Es raro. En plan, decís... Seguro que mucha gente diría, Pero, pero... ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? Entonces, claro. Yo entiendo que cada uno puede hacer lo que le salga de los huevos. Esto no es funable, siendo sinceros. Pero a mí me parece extraño cuanto menos. Extraño cuanto menos. Oye, francamente. O sea, es que me da completamente igual. La verdad. Eso no me parece ni grave, ni malo, ni nada. O sea, que haga lo que le salga de la polla con eso. Además es un chaval joven. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Lo que pasa es que también la gente quiere ver el mundo arder y es patético. Esto me da completamente igual y, bueno, me sorprendería mucho que a Carmen o a cualquier persona... Sí, realmente, esto es lo de menos. Siendo sinceros, es lo de menos. Una zona que tenga dos dedos de frente, le parezca mal que le dé like a una tía que está en bikini. Es que me suda la polla. Eso no es relevante. Lo relevante es esto. Que le dé like o que comparta este tipo de tweets. En este caso, sobre Abby, ¿no? Si un tío es más feo que un pie verde, se jode y le toca aguantar ese jeto toda la vida. Pero si una tía es fea, se pondrá ocho capas de maquillaje para aparentar ser alguien que no es. Y poder tener autoestima y babosos detrás. Este es el ejemplo perfecto. Abby con maquillaje y Abby sin maquillaje. Mira, os voy a decir algo. Porque este es el típico subnormal con la foto de un futbolista que hace comentarios machistas. No, eso, pero cuidado, ¿eh? Que si tiene la foto de Messi ya cancelado por Argentina como Digimario. Como Marito. Ten cuidado. Diciendo que eso es estar basado y que eso es ser un hombre alfa, un top G y estas mierdas que nos ha metido en la cabeza Andrew Tate y esta panda de retrasados mentales. Mira, yo os voy a decir algo. Si tú crees realmente que el tiempo que gasta una tía utilizando maquillaje o maquillándose la cara porque le sale del coño, no lo podrías gastar tú. Yendo al puto gimnasio y haciendo que las facciones de tu cara estén más marcadas. Cuidándote un poco. Cuidándote bien la barba. Rebajándotela bien. Yendo a la peluquería cada 15 o 20 días. Cuidándote bien. Y haciendo que tu cuerpo sea mejor y que así te sientas más seguro de ti mismo. Si tú no eres capaz de eso, no le eches la culpa al maquillaje de las tías. Eso es verdad. Realmente, hombres que me estéis viendo, no hace falta maquillaros. Con que veáis el gimnasio, coméis bien, os arregléis un poco. ¿Una coña? ¿Cambias que pareces otra persona? Es que me parece, francamente, yo de verdad te tienes que querer muy poco a ti mismo para pensar que una tía, por poderse maquillar y tener cierta ventaja en cuanto a su físico, no lo podrías invertir tú. Y que a la larga, a ti te sea mucho más fructífero que a ella. Todos gastamos nuestro tiempo en intentar parecer más atractivos de lo que somos. Las tías... Vamos a ver qué dice de los otros tuits, espero que no enseñe nada. Comentarios de mierda. Eres una puta escoria y lo que tienes... Pues... Comentario de calentón. Entiendo un comentario, un hater. Entiendo un comentario, mazo comentarios. Incluso críticas a creadores de contenido, ¿por qué no? Te puede caer mal un creador de contenido y criticarlo o decir que te parece una puta mierda su contenido. A mí que me importa. No pasa absolutamente nada. Pero es que esto no es eso. Esto no es tener un mal comportamiento, un comportamiento algo tóxico. Esto es un comportamiento machista, de mierda, misógino y además... Y los otros comentarios que hay, en plan... Los otros comentarios que hay a los creadores de contenido, uno de ellos, Juan Guarnizo, es un comentario tóxico porque sí. En plan... Porque sí. No es decir, oye, Juan Guarnizo, creo que eres un multimillonario flojo porque... No, le estoy diciendo... Cabrón, multimillonario flojo. Más muy retrógrado. O sea, es un comentario realmente de puta mierda. No es un comentario de una crítica o de un insulto. No, no. Lo de Ari es que no me acuerdo que había puesto. También sí dijo algo a Ari Gainblis, pero no me acuerdo. Pero sí es verdad que le puso un comentario. Me da igual que este tío tenga un tuit que... Algo de... No me acuerdo. Cerda o algo así. Ponga... Eh, pues a mí, Fernando46, me parece una mierda de streamer. No sé qué. A mí que me importa. Francamente. Es que me la suda. Pero es que esto no es eso. Esto es algo muy distinto. Y my opinion es muy distinto. Entonces, pues bueno. En cualquier caso, pues bueno. Pues no va a tener esa oportunidad, por desgracia. Pues no la irá a tener. ¿Hay algún tuit más de este chico? Pues efectivamente... No le irá a tener... Bueno, a ver, en teoría se le dieron. Se la tiene que quitar. En plan, es literalmente darle el caramelo en la boca. Lo está saboreando y dice, voy a morderlo. Voy a sacar todo el jugo de dentro. Es un caramelo que se tiene juguito de ese picante que mola. Y se lo quitas. Justamente cuando lo iba a explotar y le iba a caer en toda la boca. Y dices... Por su normal. Yo creo que es lo que van a hacer. El Star llegó a estar dentro. Poco tiempo, pero estuvo, ¿no? También hay algún tuit más. El siguiente... Los siguientes tuits son también ciertamente... Ciertamente de mierda. Creo que le voy a tener que sacar una screenshot a este. Y sí, porque si no... Yo entiendo que, repito, yo entiendo que tú este comentario lo puedes hacer si quieres vivir del streaming por ti mismo. Pero, claro, si quieres meterte en una puta empresa, tienes que controlar este tipo de comentarios. Mi chica también usa Jordan, porque las compra con tu dinero, perro. Carolina Kelsen. Estudia. Me he quedado a la tercera, estoy temblando. No es para tanto. Son comentarios muy de mierda, la verdad. Son comentarios muy de mierda. Encima son todos del mismo día. Es lo que a mí me sorprende. Fijaos. Todos del 24 de julio. Yo creo que ese día se dijo... Me cago en mi puta madre. ¿Qué vida de mierda tengo? A joder a los putos ricos millonarios que son famosos. Y le ponen estos comentarios. Que si no, no me lo explico realmente. En plan, yo entiendo que alguien te caiga mal. Que digas, es que has comido a este tío. Pero llegará a poner este mensaje por la cara. Es un poco... XD, ¿no? Muy de mierda. Y además, todos seguidos. Todos seguidos. Y además, en este año. Es que esto está mal. Esto es insalvable. Este chico, lo siento mucho por él, pero es insalvable. O sea, son muchos comentarios de mierda. Sí, sí, es envidia, literal, tío. Es envidia. Es en plan... Hostia. Hace unos meses criticabas a donde quieres llegar. A ser un creador de contenido. Top. Y ahora quieres convertirte en eso. Posibilidad de salvarse. O sea, ese chaval está fuera. Es lo que hay. Lo siento por él. Bueno, no lo siento. Me da igual. O sea, cada uno, pues, busca lo que tiene. Yo también, cuando la cago en algún lado, pues, me atengo a las consecuencias. Cada uno tiene que hacerse... Hacer... Hacer autocrítica en lo que pueda. Y cada uno tiene que atenerse a las consecuencias de... Happens. Literalmente, el millor. Sin ningún tipo de sentido. Happens, chato. Esos actos. Iris, what is, tío. ¿Qué le vas a hacer? Pues, la has cagado. Encima, no es algo de hace mucho tiempo. El chaval... Lucas dijo 100% que sabía que estaba afuera. Que se sabe. O sea, yo lo que... El vídeo de hoy, el canal principal, lo grabé por la mañana, sobre las 12 o así, porque no sabía si iba a tener tiempo de poder grabarlo luego y de subirlo con tiempo. Y entonces lo grabé por la mañana. Y yo al final del vídeo dije esto. Estoy seguro. Casos, no creo que los echen. Lo monumental de categoría estratosférica. Yo os doy mi opinión. Creo que en los dos primeros casos no creo que los echen. No creo que haya problemas. Pero yo casi estoy 100% al seguro que al último no lo van a tener, pero ni de coña. No sé si... Creo yo, ¿eh? Dudo que me equivoquen esto. Es un tuit. Justificándose diciendo que esos tuits... No, no, no. No se filtró. No ha sido una filtración. Ha sido... Ha sido tuits del chaval de hace años. De hace años, perdón. De hace meses. No, no, no. No es una filtración. Eso es público. Son de hace tiempo. ¿Cómo? Ay, yo eso no lo he visto. Bien. Es que poner tuits antiguos... Es que no son tuits antiguos, tío. O sea, son tuits de hace... Es como si yo en junio le digo... Socas, eres un pedazo... Socas, eres un pedazo de mierdón. Das asco. Y digo, bueno... ¿Qué? Antes yo era así. He cambiado. No. No. En esto no vale. En esto no vale. De hace meses esto no vale. Esto no vale. Claro, tuits antiguos son. Pero cuando nos referimos a tuits antiguos, pensamos en años. Teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos de redes sociales, cuando pensamos en tuits antiguos... Joder. Yo me imagino tuits de hace, pues, seis, siete, ocho, diez años, cuando Twitter era la jungla. ...unos meses. Los tuits que eran de junio. O sea, hace seis, siete meses. Es que no son antiguos, ¿no? No representan en absoluto la verdadera esencia de mi persona y que lo que soy realmente errar es humano y aprender de tus errores es una forma de avanzar en la vida y crecer como persona. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y... Y bien, me alegro de que te hayas dado cuenta y de que tal, pero... Pero claro, los tuits no son antiguos. Y acá hoy no vas a entrar. Lo dudo mucho. Yo dudo mucho que Carmen, que es al fin y al cabo la que toma las decisiones junto a Ibai, no te va a permitir entrar porque esos comportamientos son una puta basura. Repito, no es que te hayas cagado en los muertos de alguien o que hayas tenido varios refirrafes en Twitter que le besudan la polla a Carmen y a todo el mundo. Es que has hecho comentarios misóginos, machistas y comentarios muy tóxicos. Anticuados y retrógrados. Y has dado like y compartido esos comentarios. Es que está mal, o sea, no hay por dónde librarlo. Que te has dado cuenta y que lo vas a cambiar en tu vida. Me alegro de que sea así y seguro que lo cambiarás. Seguro que te habrás dado cuenta y lo que lo cambiarás y yo me alegraré, de verdad. Pero da igual, a Koi no vas a entrar. Lo dudo mucho, vamos, no creo que Carmen permita eso. No creo, no, lo sea ciencia cierta. O sea, estás bastante fuera, siento decírtelo. A la calle a pasar frío. Bueno, aunque también tengo que hacer una crítica a la selección. Que no quiero... Esto es lo que os enseñan, esto es una locura. Esto es para poner este sonido. ¿Pero qué locura es esta? Esto es una locura, esto es una locura. O sea, esto me parece no peor que las capturas, pero esto es una locura, tío. Yo te paso que las capturas no las hayas visto. De Twitter, de likes de hace seis meses. Pero esto, tío. Esto por huevos has tenido que verlo. Pero por huevos has tenido que verlo antes de seleccionarlo, tío. El Twitch Tracker. No entiendo. Quiero meterles mierda porque, para empezar, les tengo mucho aprecio. A todas las personas que se han encargado de esto. Pero es cierto que hacer las cosas con prisa siempre lleva a lo malo. Siempre lleva a tomar malas decisiones. Y os lo digo por experiencia propia. Es cierto que si hay una criba de 10.000 personas, no debes pillar. Sí, sí. Si tiene potencial, te compro, que da igual las horas que haga. Eso es verdad. Pero, término medio, ¿no? Quitar el modo seguro, que lo active yo sin querer el modo escudo. Por favor. Ibai dijo que miraron los Twitch Tracker de todos. Exactamente. Hacia eso va mi crítica. Hacia que no tiene sentido que hayan seleccionado a esta persona. Por esto, tío. Yo te compro que no hace falta hacer 100 horas de directo al mes. No. Pero, hostia. Que en los últimos cuatro meses hayas hecho 16 horas. Es raro. Joder. En plan, es raro. El Twitch Tracker refleja las estadísticas tuyas de Twitch. Entonces, no sé, no sé, no sé. Joder. Si esto hubiera sido en un mes... Bueno. Pasa nada. Haces pocas horas, pero es normal. Tienes poca gente. Haces directo cuando puedes, cuando te apetece. Y ahí se puede ver si estás bien. Pero en cuatro meses... En ningún caso a una persona que en los últimos cuatro meses haya streameado 16 horas. O sea, yo entiendo que Carmen y que todo el equipo quiera pillar a gente que sea muy pequeñita. Eso es algo que está bien y algo bonito. Es cierto que te puede salir mal con mucha facilidad, vuelvo a repetir. Pero, hey, me parece algo bonito. Y algo que alenta a un montón de creadores de contenido a hacer un vídeo bonito, currárselo, los entretiene, los divierte. Es algo que está guay. Yo lo veo algo chulo. Sí, que también, por cierto. Que hay mucha gente en Twitter cabreada y diciendo... Joder, yo me he currado el vídeo. Soy un mejor creador de contenido que él y no estoy. COI no te debe nada. En plan, COI te da la oportunidad. Tú has elegido hacer el vídeo. Tú has elegido echarle horas para estar ahí. No te quejes y no te cogen. Ya que hay decenas de miles de personas detrás también. Al igual que tú. Están echando en cara esto. Está feo, ¿no? Que cojas la mano, pero luego la muerdas.